Chacho, chacho, loco, estaba ahí viendo las redes y han estado pasando un par de cosas chungas, un par de chunguerías, ¿eh? Que le tira a Anuel en su primer choliseo, Arcángel le tira a Anuel en su primer choliseo, pero es a Anuel, ¿seguro? Hay un saludo ahí a la página Seven Trap de los míos. Y de ahí, que se supone que esto es para Anuel. Fue que Puerto Rico escuchó lo que hoy en día conocemos como Trap en el país. ¡Guau, cuñera! Este cabrón, yo lo hago. Que yo me lo inventé, que soy yo el que lo pegué. Sí, cabrón, está bien, lo que tú digas. ¡Ay, huev... Está bien, cabrón. ¿Qué quieres que te regale? ¿Un bizcochito, cabrón? ¡Ay, huev... Ya, está bien, tú te lo inventaste. ¡Jajajaja, loco! ¡Se burla el cabrón, se burla! Los que hicieron reggaetoncitos fueron los que te inspiraron a ti a hacer música, mozo. Loco, pero es que sí Yo estaba, yo vi A ver, déjenme ver si encuentro el vídeo por aquí Es que eso fue como que Una respuesta, porque Anuel había tirado Algo, ah mira, lo encontré Lo encontré, el vídeo por el que Supuestamente Arca le tira a Anuel Los primeros hijos de la gran puta Que la pusieron un jete global Haciendo otra, cuando estaban todos haciendo reggaetoncito Los primeros que hicieron Que el Como el trap se oiga Mundial, mientras Mientras todos estaban haciendo reggaetoncito Los primeros hijos de la gran puta Que la pusieron un jete global Haciendo trap, cuando estaban todos haciendo reggaetoncito La muerte te anuelva sin mi también Loco Ok, ok, sigamos viendo que esto está más interesante Que la rosa de Guadalupe Revela detalles de problemas con Anuel Hablemos del trap Ya estamos cansados de que yo fui Que fuiste tú, no, no fueron ustedes Fui yo Que lo inventé Olvídate Fui yo El trap Arcángel ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué atribuirse? Ahora todavía Diez años después Estamos hablando del trap, brother Mira, bro En verdad Ya a mí no me importa Es de ustedes Es de ese topic Lo que yo dije en mi primer concierto Fue que yo dije ¿Te lo inventaste tú? Qué bueno ¿Qué quiere? ¿Que te regale un bizcochito? Porque, cabrón Esto ni siquiera lo lo inventamos nosotros Esto se lo inventaron los gringos Nosotros hicimos una versión latina Del ritmo de ellos Tienes razón Tienes razón, eh Ya Ya Paso Ok, fui yo el primero Está bien ¿Qué tú quieres que hagamos contigo? Está bien ¿Y ahora? Ok Tú fuiste el primero que hiciste el trap Ok, está bien ¿Y qué coño quieres que te haga? No es lo que quiere decir Fuiste el primero que hiciste el trap Ok, vale, vale, vale ¿Y qué coño quieres que te haga? No es algo Que en verdad lo entiendes Fuiste tú ¿Y ahora? En verdad lo entiendes Cualquier cabrón que diga Fui yo Sí, cabrón ¿Qué hago contigo? Fuiste tú el primer trapero Y eso es mentira Pero está bien Claro Va a correr por la tuya ¿Qué hago? Ya no hay forma Le pego un tiro Estoy haciendo trap ¿Qué yo tengo que hacer Para que tú te sientas a gusto Y te quedes callado Ya que yo hago trap Por ti Cuando Antes de que tú quisieras ser cantante Ya yo estaba haciendo trap Espérate, espérate Pero yo tengo que decir Antes de que tú Quisieras ser cantante Yo ya estaba haciendo trap Rompió Que fue por ti Que fue por ti Que yo hice trap Tú te devolviste Escucha En el 2007 Nuestro género urbano Conoció por primera vez Lo que era un trap Yo el primer trap Que escuché latino El trap latino El primero que escuché Fue de la gueto Si mal no me equivoco Claro ¿Cómo puede llegar alguien Que salió en el 2015 2016 A decir que Que fue por él Pero está bien Está bien Ok Tú lo pegaste mundialmente A lo mejor yo no Pero yo te tengo a ti Diciendo que yo sé La inspiración tuya Cantando O sea Como tú me discutes a mí Y el primer trap Que tú te aprendiste Antes de que tú Hicieras tu trap Fue de mí No quiero llegar de ahí Tampoco No eso es lo que quiero hacer Cabrón Tú es verdad Créeme Que eso es lo menos Que me importa Y yo no Es un asunto lógico Dos y dos son cuatro Pero a mí no me importa Es verdad Tú lo pegaste mundial Pero ya no me sigas Diciendo la misma mierda Y mantenerlo ahí Claro Comprendo Que no podemos Basar la vida En lo mismo Y ya Ok Ok ¿Qué? Llama estúpido Arcángel Responde Espérate Los famáticos Del movimiento De atrás Sale ese tema Con Mesías Las cabras Los primeros Que empezamos A hacer esas jodiendas Ah Es que se viene Un tema con Mesías ¿No? ¿No? Y dice Las cabras Los primeros Que empezamos A hacer esas jodiendas Dijo Mucha gente lo hicieron Claro que sí Para ser hijo del mundo Eso no es mi clase Hijo Mucha gente lo hicieron Pero eso no es traveso Eso es hip hop ¿Sabes lo que te digo? Mucha gente lo hacía Pero nadie lo pegó así Como nosotros ¿Sabes lo que te digo? Y lo hicimos global No dependimos de reggaetón Pero gracias a Dios Hacemos Y bajo reggaetón También Y el reggaetón Me puso global ¿Sabes lo que te digo? Y específicamente Este proyecto nuevo Es La misma Los famáticos Del movimiento Tiene su fundamento También El anuel Tiene su fundamento Tú que sí Poster Cabe Qué tristeza Tú que sí Poster Cabe Qué tristeza Me metí a tu guinta A ver los últimos mensajes Y hasta corazones Y todo ahí Eso fue lo último Que hablamos Hubo cariño y amor En las últimas conversaciones ¿Viste? Tú sabes Que no somos Y que aquí Tú sabes Bandidad y la jodera Como eso Estar tomando Los últimos mensajes Tuyos y mío Tú lo sabes Papá Tú lo sabes Papá Los últimos mensajes Tuyos y mío Tú lo sabes Papá Corazones Ok Ok Créate todo Vale bro Verdad Tú estás loco Para el carajo Se están tirando Simi Pero esto es serio Esto es serio Eso es lo más triste La noticia más grande Ha sido Que me estás tirando Si los coliseos Siete soldados Legendarios Nombre del progreso Es lo que tiene que estar Saliendo allá afuera Esa es la noticia Verdadera Que tiene que estar Saliendo Sabes que no me estoy Burlando Que te estoy hablando Algo serio Y que no me estoy Riendo Ni son charlatanería Qué tristeza Cabrón Viaje cabrón Hombre Es lo que estás tú Es lo que estás tú Una 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 Treinta años De carrera Supone que tengas Una experiencia Cabrona Y el primer día Del concierto Que es Que es el que hace Que hablen De todos los demás Como el primer día De una El primer concierto De una gira Que se te vende La gira entera Esa es la noticia Más grande Que va a salir Me tiras cabrón En vez de hacer Algo bien lindo Para el brother Tú lo que estás Un viaje cabrón Un viaje cabrón Verdad te lo juro Y defendiendo Lo indefendible No sabes nada De lo que ha pasado De lo que está pasando Nada Sabes nada Loco No sabes nada Y estás hablando Pero se está desahogando La nuez Se está desahogando Disparate Como si tú fuese Yo no sé Quien carajo Tú eres el Alcángel El legendario En la música Cabrón Eres un presentado No se ha presentado Que vas a quedar mal Por presentado Brother En verdad Que tristeza Que Dios te bendiga Brothercito En verdad Le dijo de todo Pero para terminar Que Dios te bendiga No brothercito No Loco pero Loco pero Pero le tiró Ahí sí le tiró A Noel ahí tiró Pero Pero que Sigme Con nombre Y todo Le dijo de todo Menos bonito Wow Esto se está poniendo Serio Traigan Las palomitas Que mañana Continuamos ¿Eh?